El fugitivo es una novela de ciencia ficción publicada en 1982 y escrita por Richard Batchman, seudónimo de Stephen King. Entre 1977 y 1984 Stephen King publicó una serie de novelas bajo el seudónimo de Richard Batchman. También publicó alguna después, pero el periodo Richard Batchman es principalmente entre esos años. Gracias a una gran cantidad de sustancias, Stephen King tenía un ritmo de escritura frenético, pero muchos editores no quieren publicar más de una novela al año del mismo autor. No es bueno, se atura el mercado. De ahí que se inventase un seudónimo para publicar más. Drogas aparte, Stephen King tenía un método muy bueno para escribir. Él escribía seis páginas al día, seis páginas. Y así en tres, cuatro meses, pues ya tenías bastantes páginas para hacer una novela y solo tenías que editarlo. ¿Os dais cuenta del nanobrimo, este especie de programa para escribir una novela de 50.000 palabras en un mes? Pues Stephen King lo hizo durante toda la década de los 80. La mayoría de la gente, yo incluido, conoce esta historia más por la película de Schwarzenegger después de 1987. Pero el libro no tiene prácticamente nada que ver con la película. Aunque la película está bien, es una ochenterada genial y mismamente, no sé, cuenta con el Arnold de los 80. El mejor Arnold. Durante los 70 y los 80, un tópico muy repetido en la ciencia ficción, tanto en libros como en cine, era la crítica a la televisión como un medio de distracción. Algo que hace que la gente ignore sus problemas y que además los insensibiliza de cara a la violencia. Esto puede verse en Robocop de Paul Verhoeven, en Videodromo de Cronenberg o en stand vivos de Carpenter, por ejemplo. E incluso en algunos videojuegos, como puede ser el Smash TV. Y en el fugitivo, los tiros van un poco por ahí. Estamos en el año 2025, en Coop City, Nueva York. Ben Richards es un parado de larga duración que vive con su familia en la pobreza. Su hija de 18 meses está enferma, pero él no puede pagar un médico, así que decide presentarse como candidato a los concursos de Librevisión. Una cadena de televisión que ofrece a los telespectadores concursos sangrientos donde los concursantes pueden salir heridos o incluso morir. Richards es seleccionado para el concurso de mayor audiencia, el fugitivo. El programa consiste en concursantes escapando de una serie de cazadores que intentan encontrarlos para matarlos. Se les concede 48 horas para que abandonen el plató de televisión y se escondan. A partir de ahí ganan 100 dólares por cada hora en que sobrevivan. Si mueren, todo el dinero que hayan ganado se les entrega a su familia. El concurso termina si los concursantes consiguen sobrevivir un mes. Entonces se los declara ganadores y reciben el gran premio de 1000 millones de dólares. El récord hasta la fecha de mayor tiempo vivo es de 8 días y 5 horas. Cualquier espectador puede dar pistas al programa sobre la localización de un concursante y por ello gana 100 dólares. Si la pista encima sirve para que los cazadores le encuentren y le maten, pues ganan 1000 dólares más. Además, cualquier policía o cualquier agente del orden, si consigue matar a un concursante recibe una grandísima recompensa por parte de la cadena. Pero por otra parte, los concursantes también reciben bonificaciones por cada policía que maten. Además, a los concursantes se les entrega una cámara de vídeo con un montón de cintas. Cada día deben enviar dos vídeos, dos blogs, al programa o el programa considera que han perdido. Pero aunque hayan perdido el concurso, los cazadores no van a dejar de perseguirlos. La mayor parte de la novela consiste en Ben Richards concursando en el fugitivo. Al final, por razones que no voy a decir porque spoilers, Richards secuestra un avión y decide estrellarlo en el edificio de la cadena en Nueva York. Stephen King, o más bien la obra de Stephen King, tiene un problema. Es tan tan grande que es imposible de categorizarla en un género solamente. Es por esto que aunque se lo conoce como el rey del terror, y sus libros más famosos son de terror, como El resplandor, o Carrey, o Cementerio de animales, también tiene escrito un montón de cosas de ciencia ficción, como La torre oscura, como La larga marcha o como el propio El fugitivo. Y yo creo que es una pena porque el rey del terror también tiene un auténtico estilazo a la hora de escribir ciencia ficción. Una peculiar idea que tienen las obras de ciencia ficción o de fantasía es que, además de contar una historia, tienes que presentar un mundo. Un mundo que resulte verosímil para el lector. A no ser que seas China Mabel y tu rollo sea el New World. Combinar bien el contar una historia con presentar un mundo es algo más complicado de lo que parece. Estoy seguro de que alguna vez habrás leído una novela en la que ocurre ese momento. Ese momento cuando parece que el autor te dice, bueno, vamos a dejar la historia aquí apartadita un momento, y durante las siguientes diez páginas te voy a explicar cómo funciona este aspecto de la sociedad del futuro o de la sociedad de los alienígenas o de lo que sea. Esto no tiene por qué ser algo malo de por sí. Hay libros que se tendrán más en mostrar un mundo más que en contar una historia. El mejor ejemplo que se me ocurre es La mano izquierda de la oscuridad. El fugitivo es lo opuesto a eso. La historia va revelándonos poco a poco más detalles del mundo a medida que avanzan las páginas y esto hace que cada vez sea más distópico. Además, esto tiene una especie de correlación con la salud del protagonista. Cuanto más descubre, peor está físicamente. Es como si el mundo le golpease con cada detalle que se nos revela al lector. El mundo distópico de esta novela podría parecerse un poco al de neuromante. Es también una especie de distopía neoliberal, si acaso con mucha menos tecnología. Lo que más llama la atención son las barreras de clase, consecuencias de un individualismo muy muy excesivo. Es como si todo el mundo sólo quisiese relacionarse con gente como ellos y odiasen al resto. No sólo vemos esto en la separación que hay en el libro entre barrios ricos y barrios pobres, también lo vemos dentro de los propios barrios pobres, donde existen bandas de moteros y muchos subgrupos que sólo miran por lo suyo. El propio programa en el que participa Richards fomenta esto. Cada concursante es convertido en una personificación de los miedos que las clases medias y altas sienten hacia las clases bajas. La dirección del programa incluso llega a modificar fotos de Richards para que parezca más siniestro, más criminal. El tipo de persona que te atracaría en un callejón por la noche. Esta mentalidad que impera en el libro hace que el fugitivo sea una novela extrañamente actual. Parece que vivimos en una época en la que todo el mundo en política es muy partisano, todo el mundo está muy cerrado en ciertas posiciones y no quiere ceder nada. Y esta mentalidad se parece a la que tiene la gente del libro. Todo el mundo echa culpa a los demás y se aferra en su posición. El programa modificando las fotos tiene que ver con la capacidad que tiene la tele para crear realidad. No es que puedan crear una realidad independiente al mundo real, pero sí pueden centrarse en algunas cosas e ignorar otras y entre las dos prácticamente creas una realidad propia. Y como todo el mundo ve la televisión, lo real es lo que la cadena quiere que sea real. Por ejemplo, en la novela, Richard descubre que la causa de las principales enfermedades que asolan a las clases bajas, que son el cáncer de pulmón y la neumonía, se deben sobre todo a la contaminación atmosférica. Entonces decide hablar de ello en los vídeos que graba para el programa, pero simplemente le quitan el sonido o lo modifican para que no se le entienda o ponen un sonido más fuerte encima. Así de fácil es para el programa ocultar un problema que están literalmente matando a miles de personas. La contaminación es otro aspecto muy importante de la obra. No solo se nos habla de la polución del aire. También de como una empresa que da trabajo a miles y miles de personas, la General Atomics, una parodia de la General Electric, no da protección a sus empleados y la mayoría de ellos acaban siendo estériles. En el mundo del fugitivo, la contaminación está haciendo estragos en la gente, pero parece que a los responsables de ello les da simplemente igual. En ese sentido, el mundo del fugitivo da esa impresión de estar cansado consigo mismo. Es curioso porque este tipo de mentalidad de un mundo en el que parece que ya todo da igual y que el mundo ya terminó, aunque no terminó aún, es más de los 90 que de los 80. Así que el fugitivo es un poco una novela adelantada a su tiempo en ese sentido. Por último, acaba de decir que Ben Richards, al igual que Case, puede hacer en realidad bien poco para cambiar el mundo en el que vive. De hecho, Ben Richards participa en el mundo en el que vive. Participa como concursante en un programa de la tele que es uno de los principales problemas que tiene en el mundo. No lo contrario, intentar cambiar el mundo. Está concursando en la tele. Pero al final tiene una especie de epifanía bastante curiosa en la que se da cuenta de que pase lo que pase a los pobres siempre les va a quedar la violencia. Es como si descubriese el derecho fundamental a rebelarse contra todo y todos. El fugitivo es una obra bastante segundona en la bibliografía de Stephen King, pero yo creo que merece la pena. Encima es de Stephen King, así que se publicó varias veces con tiradas enormes. Es facilísimo encontrar por internet o en tiendas de segunda mano esta novela por casi nada. De hecho, mira, esta trae el precio de 4,75, pero en realidad me costó bastante menos. Me costó como la mitad en Iberlibro. Y en serio, merece la pena. Encima tiene otros detalles que la hacen muy guay de leer. Por ejemplo, la historia es continua. Es un poco en ese sentido como Sons of Anarchy, no sé si la visteis. Todos los eventos de la novela transcurren durante una semana, durante ocho días concretamente. Y la narración son esos ocho días de manera casi ininterrumpida. Y bueno, poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!